En las últimas 10.35 minutos de la mañana, nos encontramos en algún lugar del desfile militar. Canamericana Televisión ha desplegado 235 cámaras, sin contar la super VHS que se tiró chutz. Y para los periodistas envidiosos que dijeron que seguramente por ser de Canamericana íbamos a tener un lugar privilegiado, nosotros le tapamos la boca, amigos, diciéndoles que hemos sido prácticamente humillados con el lugar que se nos ha asignado. Sin embargo, lo hemos aceptado porque somos periodistas independientes que no aceptamos ningún tipo de presión. Bien, señor presidente, ¿qué le parece a usted el desfile militar? A Tocayo, por favor. ¿Sabe cosa? ¿Ya va a comenzar el desfile? Por favor, acelera el cuestionario. Sí, cómo no. Señor presidente, justamente en ese momento, señor presidente, lamentablemente no hay que interrumpir la entrevista. Claro. Es que se acerca, amigos, el jefe de línea del desfile militar a solicitar el permiso respectivo. Oye, oye, este... Yo, presidente de la República Constitucional del Parú, jefe supremo de la Fuerza de la Mar, le pido permiso. ¿Puede usted iniciar el desfile militar? No, presidente, pido permiso, firme al baño. ¡Lárguese una vez! Dios mío. Oiga, los soldados están viniendo por pedazos. Yo creo que a este soldado ya le han dado de baja. Bueno. Señor presidente, ¿podemos continuar con la entrevista? Por supuesto que sí. Este, Cholo, dime una cosa. Oiga. Perdón, perdón. No sea tan confianzudo, por favor. Señor presidente, ¿cuál es su impresión de este fabuloso y fastuoso desfile militar? Oiga, pero si te olvido, no ha comenzado. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que como usted es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ya me imagino lo bien organizado que está este desfile, señor presidente. Dios mío, este le ganó a Garabito. Bueno, no importa. Se agradece. Señor presidente, ya me imagino que van a desfilar por aquí los manatíes, los tigres de bengala, los osos perezosos, que realmente... Oiga, oiga, esto no es el malo, es la gran parada militar. ¿Qué está haciendo? Tiene razón, señor presidente. Tengo que hablar con Genaro. Un momentito, me están avisando... ¿Aló? Sí, sí. Señor presidente, me informan que están saliendo todos los tanques en el... ¡Golpe, carajo, la maleta! ¡Me voy! Señor presidente, no, son los tanques para el desfile militar. Ah, no ha pasado nada, tome un asiento. Señor presidente, no quiero incomodarlo, pero... Claro. ...logramos escuchar que usted dijo, preparen las maletas. ¿A qué maletas se refería, señor presidente? ¿Pienes a dar un viajecito fuera del país? Lo que pasa es que me han maletado tanto el 28 de julio que está viendo mis maletas, no jamás. O está insinuando que me voy a fugar del país. No, no, de ninguna manera, yo jamás lo traicionaría, señor presidente, ni con el pensamiento. Estaba a punto de hacer una llamada al Colo Norte. No, 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 ah, no. No, 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 un momentito. Yo no le permito que usted me venga a amedrentar de esa manera, señor presidente. No, 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 no. Nosotros no nos asustamos porque somos un canal independiente, un canal profesional. Y es más, con esa independencia y solvencia moral que nos caracteriza, me permito preguntarle, señor presidente, ¿tiene usted cuentas en Luxemburgo? ¡Lárguese aquí, o te hago la de Alan! No, 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 eh... Ay, perdón, señor presidente, no he querido incomodarlo. ¡Que sea la última vez! Está bien, señor... ¡Está advertido! Está bien, señor presidente, no quería incomodarlo, señor presidente. Más bien, como para congraciarme con usted, ¿no le gustaría tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? No, no, pase usted. Después usted. Vamos, señor presidente. Ay, pero ¿qué estamos haciendo, por Dios? Disculpe, señor presidente. Es hora que comience el desfile militar. Ahí viene el jefe de línea, señor presidente. Señor presidente. ¿Qué cosa quiere? Permiso, pido permiso. No me digas que otra vez te quieres ir al baño. No, señor presidente, para iniciar el desfile. Que comience la parada militar. Uy, te vienen por retazos ahora. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Señoras y señores, está iniciándose el desfile militar, encabezado por, nada más y nada menos, por el Chaski, quien se quedó sin trabajo luego de ser eliminado de la Copa América. Ahí vemos a la caballería, realmente impresionante. ¡Omato! Realmente increíble. Continuando con el desfile militar, estamos realmente sorprendidos. Yo pienso de que, si algún enemigo está viendo estas imágenes, debe estar temblando, de ver el poderío que tiene nuestro país actualmente. Vemos, estos son los últimos jeeps de última generación, que son controlados por satélite, amigos. Son realmente increíbles. Aquí vemos... ¡Puta para allá! ¡Puta para allá, carajo! Aquí vemos los tanques, realmente impresionantes, amigos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ayuda, caballo! ¡Ayuda, caballo! ¡Tanquilo! ¡Por Dios! Esto se... ¡Alto, alto! Tengo la llamada. ¡Aló! ¡Silencio, que estoy hablando! ¡Aló! ¡Almeida! ¡Ya sabes, tiene que seguir mudo! ¡Ahorita voy allá y te mando gente para la clínica! ¡Ya! ¡Que siga de agua chafelía! Desfila, desfilan los agentes de inteligencia, del servicio de inteligencia, que siempre andan muy bien encubiertos. ¡Oye! Ahí lo tenemos. Eh, eh... Bueno, y a continuación estamos observando que viene desfilando también uno de los más grandes periodistas que tiene el pueblo peruano. Bueno, un momento, lo voy a hacer, vení, por favor. ¡Suscríbete al canal!